¿Qué pasa, manes? Yo soy Lopi23, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo vlog. Antes de nada, desearos un feliz 2021, empieza un nuevo año, pues primer vídeo del canal del año, pues evidentemente os lo felicito. No sé si será mejor que 2020 porque de momento empieza de puta pena, sobre todo aquí, ¿vale? Aquí en Asturias, Gijón, Sporting, como lo queráis ver. Es de lo que vamos a hablar, de todo el tema del COVID, voy a dar mi opinión muy corta, no quiero liarme mucho porque me parece que si queréis podéis liaros mogollón en redes sociales y volveros locos con toda la información que está saliendo en las últimas horas, porque esto llega desde el 24, 25, 26, pero sale todo hoy, ayer, antes de ayer, 2, 3, 4 de enero, ¿vale? O sea, es maravilloso el grado de desinformación, ¿vale? Vamos a decirlo así, porque claro, la información es muy difícil encontrarla aquí en Asturias, según qué medios es muy difícil encontrarla y sobre todo publicarla. A lo mejor encontrarla no tanto, pero publicarla, hay que echar un par de cojones y aquí pues mucha gente, digamos, que escasea o que no interesa. Bueno, yo, cada uno que haga lo que quiera con sus movides, yo aquí voy a dar mi opinión, ¿vale? El Sporting, COVID, tenemos 10 infectados dentro de la plantilla cuerpo técnico, como lo queráis ver, ¿vale? 10 tíos que tienen COVID, con 40 casos en teoría aproximadamente, hablamos de datos que van dando un poquitín dato arriba, dato abajo en redes sociales, la prensa y demás, con 40 confirmados y más de 100 posibles infectados por contacto directo, ¿vale? Todo esto puede ser una puta casualidad, puede ser una cosa que digas tú, joder, qué mala suerte tú, que justo al Sporting, pum, tocó ponerse malos todos a la vez. Yo ya os digo que cuando tuve COVID aquí, por desgracia, nos entró sin buscarlo de ninguna manera extraña, sin ir a ninguna fiesta, sin hacer ninguna gilipollez, tanto mi padre, mi madre, como yo, y lo pillamos los tres. Puede ser, si estamos en una pandemia mundial que está matando a peña, también, que hay gente que tiene el sentido de una puta lechuga y se la pela todo, obviamente, ¿vale? Obviamente, porque esto ya no vamos a hablar aquí de que el Sporting sea mejor o peor, no, no, aquí estamos hablando de cosa de salud pública, de una cosa que mata a gente, ¿vale? Que puede matarte a ti, que puede matar a tu padre, a tu madre, a tu abuelo, a mí, puede matar a cualquiera, porque ya sabemos que esta mierda, pese a que ahora tengamos la vacuna, bien, te mete un bombazo, así, un poquitín de lado, que tengas tú cualquier otra mierda, y venga, vamos todos a sembrar gardenias ahí, bajo tierra, ¿sabes? A que nos coman los gusanos. Entonces, bueno, hay gente que eso no lo entiende, hay gente que eso no lo entiende, se la pela, o son los más guays del mundo, o yo no sé qué cojones pasa aquí, pero se la suda. Y lo peor es que hay gente que intenta tapar esto, que intenta hacer que esto quede en nada. No, 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 esto no fue culpa mía, la culpa fue del cha-cha-cha, la culpa fue del cha-cha-cha, la culpa fue del cha-cha-cha, culpa mía no fue, yo hice todo lo posible para que no pasara. Mira, vamos a centrarnos, porque es que me caliento, y es que me toca los cojones, porque esto, para encima, tiene que pasarnos a nosotros en el Sporting, que somos unos primos, que es que además de tontos apaleados, es que además de tontos intentamos tapar toda la mierda, y la mierda explota en la cara. Empieza siendo, vamos a decir, un zurullín de cabras y redondín pequeño, acabar rodando por la montaña abajo, y no sé si visteis Parque Jurásico cuando hay una cagada gigante de triceratops que mete el brazo hasta aquí, pues esto ya está a ese nivel o un poco más. Lo que pasa es que el que está metiendo el brazo hasta aquí, y me parece a mí que la está jodiendo bastante, pero bueno, vamos a centrarnos un poco, porque se me va la pinza este tema, me tiene bastante caliente estos días, hoy juega el Sporting además, vamos a estar a las 9 en directo en Twitch, viendo el partido, no sé cómo cojones acabar esta movida, y os digo, llevamos del División de Honor y lo que se puede, que tuvieron más o menos sentido y no se infectaron, pues están ahí. Entiendo que haya jugadores del primer equipo, como dijo Gaspi Campos en un comunicado ayer, que lo honra bastante, que lo pillaron, pero lo pillaron porque ellos tocó, por lo que haya sido, por mala suerte, pero no por andar haciendo el cafre, ¿vale? Vamos a centrarnos y vamos a recapitular un poco, no voy a decir fechas porque me pierdo, porque ya os digo que la peña está sacando cosas del 24, luego resulta que el 25 no sé qué, que el 26 no sé cuánto. En resumen, básicamente el tema principal y el que más está explotando es la fiesta, pongo así entre comillas porque es lo que dijo la COPE, y como lo dijo la COPE, pues lo hago así, ¿vale? entre comillas, que hubo en el Chiringu Esti de Gijón. El Chiringu dice que no hubo ninguna fiesta, pero hay imágenes que demuestren que sí que hubo una fiesta. No sé si privá o si... Porque claro, es que dicen, no, no organizamos ninguna fiesta privá. Claro, es que yo nunca fui a un bar, yo nunca fui a un bar, yo nunca fui a un bar, con dos colegas. Vamos a poner al Fireman y a Mogu. Yo nunca fui a un bar con dos colegas, empezamos a chumar, llamamos por teléfono a más colegas, llegaron más colegas y acabamos cerrando el Chibar. Nunca, escúchame, verídico, eh, creedme, que eso nunca pasó, nunca cerramos la persiana y nos quedamos hasta el amanecer allí. Nunca, eh, creedme, que os lo estoy diciendo de verdad, que eso es imposible. Claro, el del bar dijo, no, no, yo no organizé ninguna fiesta aquí, hay ahora mismo aquí 60 personas, pero claro, solo también dos, tres y no sé qué pasó. Claro, claro, eso nunca pasó, nunca pasó que la cosa se tuerza y sin buscar una fiesta cabe ser una... Eh, nunca se... Eh, nunca, y más aún en Navidad, y más aún de vacaciones, nunca, nunca pasó eso. Bueno, entonces vamos a dar el voto de credibilidad de que no hubo ninguna fiesta, evidentemente, eh, si lo dicen. Sube la cope un vídeo en el cual se ve, qué tan, Manu Nacho e Isma. Isma no juega aquí, eh, Isma tuvo en el Sporting B y ahora está, creo que en el Melilla. Pero bueno, también tomando algo ahí de chill. Ya de mano suben un vídeo con sus dos cojones, diciendo que están cumpliendo la distancia social, no sé qué su puta madre, y ves que está toda la peña sin mascarilla. Tú, eh, por norma, por ley, ahora mismo, cuando estás en un bar, tienes que dar con la mascarilla puesta, cuando vas a beber, te quites la mascarilla, pegues un traguín, pones la mascarilla y sigues a tu puta móvida. Distanciamiento social más la protección de la mascarilla. Pues con sus dos cojones publiquen eso donde se ve, a más meses además, que nadie lleva la mascarilla. Los guajes sin colegio hoy en día, que yo sepa, tienen que tener, no sé cuánto tiempo, la ventana abierta, da igual que haga sol, frío, calor, su puta madre, tienen que tener la ventana abierta para que ventile, porque en teoría los espacios cerrados hay que ventilarlos. Bueno, yo no sé, eh, no sé, pero si tienen que dar los guajes en clase con mascarilla y la ventana abierta, en un bareto, con los puertes cerráes, les cortines hechaes y la peña sin mascarilla, igual hay algo que no va muy bien, pero escucha, si lo pon la cope, yo respeto, porque si lo pon la cope en Twitter... A su vez hay un vídeo en el cual se ve que todo esto te ha desmantelado, todo esto es mentira, o sea, todo es mentira no, es verdad ese vídeo, pero luego la cosa evolucionó, y ves a peña, chorvos, bailando, tomándose sus cubatas, todos juntos, sin mascarilla, y a tomar por culo. Y de hecho ves al DJ que sí que lleva mascarilla, o sea, el DJ debe ser ahí el único consentido. Bueno, pues entonces eso, eso no, eso hay que taparlo, hay que taparlo. Entonces la fiesta buena fue la primera. La fiesta, fiesta, joder, fiesta. Fue lo primero, cuando está todo el mundo bien. Eso, eso he inventado, eso y un bulo. Hay fotos también de toda la peña junta, eso está todo inventado. El tema es que el dueño de ese chiringu y el vicepresidente del Sporting, entonces claro, ¿cómo quedaría la cosa si en el chiringu del vicepresidente del Sporting de Gijón van jugadores del Sporting de Gijón, se tuerce la cosa y acaben pillando COVID todos allí? A mí, si fuese el vicepresidente, se me caería la puta cara de vergüenza, claro. Digo, joder, en un chiringu mío, mío, el cual yo sé que está pasando esto, permito que pase y además luego comunicar a otras no sé qué, con la prueba de no sé qué, que sí, que no sé cuánto, que no, que no, que no hay culpa mía, que yo hice todo lo que pude, porque sí, no hubo fiesta, no hubo gente. Primero era que se podía reservar una mesa normal. Luego que, que bueno, que sí que se juntó un poco más de gente de la cuenta, porque claro, que luego, que sí que, que no pasó nada, pero que sí que hubo que llamar la atención a algo, hubo alguna gente que no iba a mascarilla y que luego que sí que hubo incluso que amenazara gente de chala, pero que no, pero... Demasiado oscuridad, demasiado oscuridad y luego a su vez demasiado blanqueo intentando que esta situación sea, pues, eh, normal, normal, en tiempos de pandemia, normal. Escúchame, tú ponte a hacer eso en el bar debajo de tu puta casa que tienes ahí a la policía, el bar cerrado, multes y la de mi madre, la de mi madre. Tú ponte a hacer eso debajo de tu casa con dos colegas, ponte a hacerlo, ya verás lo que pasa. No, pero claro, siempre hubo clases, siempre hubo clases. Total, básicamente que ahora mismo la movida es que no se sabe nada. Realmente, te has diciendo tanta gente, tantes mentires, que yo que estoy todo el puto día leyendo y todo el puto día metiéndome en foros y mirando y no sé qué, ya no sabes lo que creer. O sea, tú ves una cosa, estás viendo una cosa y quieren hacerte creer otra. O sea, tú estás viéndolo y te dices, no, no, estás equivocado, estoy ilegal. Esto, esto, eh. Y dices tú, hermano, que lo estoy puto viendo. Que no, que no, que no estás viendo esto, hombre, que no, que no estás viendo esto. Espectacular, eh, 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 eh. Eh, 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 espectacular. Escucha, hasta atrás, hasta atrás. Yo, eh, me lo como todo. Aquí el problema es que no hay paisanos. ¿Sabes lo que te digo? Aquí el problema es que hay que ser paisano pa' lo bueno y pa' lo malo. Y si yo la jodo, cojo, salgo a la puta palestra y digo, mira, escúchame una cosa. Pasó esto, pasó esto, pasó esto, eh, échamelo en el pecho porque la jodí. Pues ya está, por lo menos, por lo menos, al día o al día siguiente. Oye, mira, pasó esto, esto, esto. ¿Qué pasa? ¿Qué tengo que hacer? ¿Hay multa? Pues multa. ¿Tengo que ir al calabozo? Bueno, al calabozo. Tengo que coger y ahora mismo, pues yo qué sé, lo que sea. Pues se paga, se paga. Si yo hago algo mal, se paga, se paga y ya está loco. Pero hay que ser paisano, hay que tener un par de cojones, hay que tener un par de cojones, hay que tener un par de huevos, eh, pa' ser malu, pa' ser malote, eh, pa' ser un chungu, eh, ir de fiesta party, eh, covid party, hay que ser, eh, con dos cojones, vas de fiesta, con dos cojones. Pero luego hay que dar la cara y el que la organiza hay que dar la cara. Y si yo dejé la casa, tío, yo, claro, yo sabía que estaba en aquella casa a venta allí, pero es que no hay culpa mía. Ya, 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 los cojones, la casa de Kinge es tuya, pues hermano, si sabes que están ahí liándola, da la cara, da la cara y asúmelo ahora. Pero no, es muy difícil eso, eso es muy difícil. Todo esto, ¿sabéis en qué deriva? En que en Asturias, más casos. ¿Sabéis en qué deriva? En que hay más gente que puede pal mala. ¿Sabéis en qué deriva? En que el coronavirus sigue jodiendonos a todos. Y mientras tanto, eh, tú estás que a lo mejor no puedes ver a tu pa o a tu ma, porque, claro, son de otro grupo, son de otro núcleo, y poneslos en peligro. Y mientras tanto, hay gente que haz lo que sale de los cojones, y que tres cojones importa, tres cojones importa. O sea, tú haceslo tú, y va a caerte la del pulpo, eh, con tu toque de queda, con tus movides. Pero si lo hacen otros, da igual, da igual, porque ellos pueden, ellos pueden. Y tú no. Y a lo mejor a ti murió tu familiar y no te pudiste ni despedir de él, eh. Pero eso a esta gente la pela. Y aquí no hablo ni de sporting, ni de fútbol, ni de nada. Hablo de ser personas, eh. Hablo de ser personas, que yo vivo en Langreo, la moza vive en San Martín, separanos una puta rotonda, eh, una puta rotonda nos separa. Y a mí cuando me dijeron, entre municipios no se puede cruzar, yo no fui a ver a Sara, y yo cruzaron una rotonda. Que, bueno, ¿qué va a pasar por cruzar una rotonda? Nada. Pero a lo mejor, por yo cruzar esa puta rotonda, un día que tuve en el ascensor, que cogí un puto aerosol de mierda de eso del COVID, llego allí, no sé qué, voy a ver a Sara, tomo, pasa el padre por allí, el padre no sé qué, no sé cuánto, va a ver a la abuela y ya toma un poco de la abuela a Sara. ¿Sabes lo que te digo? Pero claro, mira que yo soy medio retrasado y soy más tuntu y más zafiu. Escucha, más que tú y más que todos. Porque soy el más zafiu que os puedes echar a la cara, eh. Te lo juro, a mí se me mete algo en el tarro y no me mueve de ahí ni Dios. Y hasta yo fui capaz de entenderlo. Imagínate, espectacular. En fin, que no sé si llegaremos algún día a saber la verdad. Ahora entró la policía, por lo visto a la movida. Ojalá la policía investigue bien, que investigue bien a quien tiene que investigar bien. Importante ese detalle, eh. Investigar bien a quien tiene que investigar bien. Que la prensa, eh, dé la información bien. Eh, que no quiera tapar. Que no tengan mieu. Bueno, entiendo que tengan mieu porque al final expresiones, son expresiones, ¿no? Un medio de aquí, pues oye, claro, si hables más del Sporting no te doy ni una puta entrevista más a ningún jugador. Ah, vale. Qué pena, entonces no diré nada. Me callaré la puta boca. Escucha, hermano. Si tienes que decirlo, dilo. Si eres un periodista. Mira, acuérdame cuando Rodri Faez, tío. Es que me acuerdo como si fuese... Es que lo estoy viendo. Lo del Pichu Cuellar, ¿os acordáis? Es aquella del Pichu Cuellar de cuando en ruedas de prensa reventó a puñetazos la mesa. Dijo, oye, aquello, lo de no me toque los cojones y tal. Tuvo que llegar Rodri y sacarlo en Gol Televisión porque aquí... Eh. Eh. Sí, oye, es algo de... Joder, me lo ha querido el Pichu, no sé qué, no sé qué. No se sabía nada. Tuvo que sacarlo Rodri en Gol Televisión. De aquella. Eh. Aquí, callaos. ¿Y eso qué pasa? Pues que al final perjudícanos a todos porque luego la peña en redes sociales empieza a chiflar. O sea, habrá cosas que sean verdad, habrá cosas que sean mentiras, habrá mulos que sean verdad, habrá mulos que sean mentía. Quisite, al final la verdad tiene que salir por su propio peso. Tiene que sacarla alguien que sepa sacar la verdad. Pero claro, si vas tapando por aquí, parcheando por allá, saco un comunicado de aquí y luego en este otro comunicado digo que lo del anterior fue mentira. Luego esto vuelvo a sacar otra y vuelvo a dar la vuelta para atrás. Queda muy feo, queda muy feo porque ya no sabes de quién fíate. No te puedes fiar de nadie, en verdad. No te puedes fiar de nadie. Yo la verdad que sabía cosas que luego salió que eran verdad y luego salió otras que dicen que eran mentiras. Pero bueno, cada uno ya tiene que lidiar con lo que él piensa y con lo que él crea. Yo, sinceramente, creo que alguien hizo las cosas muy mal. Muy mal, muy mal, muy mal, muy mal, muy mal. Que apechuguen con ello. Y evidentemente, si yo la lío y me meten una multa, me jodo. Y sobre todo, lo que más me toca a los cojones y la moral, no dar la puta cara y asumir lo que haces bien como lo que haces mal. Porque cuando haces algo bien y es muy fácil que te tiren las flores en la cara y que te digan, oh, guapo. Pero cuando haces algo muy mal, también tienes que estar ahí para que te digan su normal zoquete. Pero por lo menos que eres como un paisano, ¿sabes lo que te digo? Porque equivocase y he de humanos. Pero hay que saber afrontar esos errores, hermano. Eso y el problema. Y esto va para mucha gente que se que ve estos vídeos, ¿eh? No lo penséis, no lo penséis. Que muchos dirán luego por mensaje, Lopi, tío, cago en Dios, ¿por qué sacaste este vídeo? Me la pela, me la pela. Porque estoy hasta los cojones. Porque en verdad, toda la peña que conozco de fuera del Sporting me está mandando Whatsapps. Y yo, siendo el más zoquete del Sportingismo, que seguramente lo sea, siento me avergonzado de ser del Sporting. O sea, imagínate el nivel que estamos alcanzando ahora mismo en España. El puto hazme reír. Y sobre todo, por quedar como parguelas y como mierdas. Por ser unos mierdas. Por no dar la puta cara y decir lo que hay de verdad y ya está. Dicho esto, a tomar por culo. A ver si ganamos al lugo de noche. Un abrazo.